Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión os traigo un dispositivo hardware que os ayudará a grabar vuestra pantalla sin que vuestro ordenador se entere. Pues bien, muchos os preguntaréis para qué necesito yo grabar mi ordenador sin que mi ordenador realmente se entere. Pues bien, esto sobre todo para los jugones es algo importantísimo ya que cuando está grabando la pantalla si utilizas un software de grabación que tiene que ejecutar también el ordenador donde estás utilizándolo eso hace que gaste bastantes recursos y sobre todo los programas que tú estás utilizando se ven mermados por esa grabación. Y para qué hablar si estamos utilizando un juego que necesite de todo nuestro potencial o mejor dicho del potencial del ordenador para que se vea lo mejor posible, de la máxima calidad posible y con los máximos FPS para que podamos jugar y disfrutar del juego. Pues bien, este dispositivo que os traigo no es más que una grabadora externa. Aquí tenéis la caja, es de la marca SX200, ese sería el modelo, la marca creo que es el Keep Out, sería la marca, aunque tampoco es una marca que yo reconozca la verdad, supongo que hará este tipo de dispositivos y cosas parecidas y sobre todo está pensado para, ya he dicho, para los que graban partidas o los que hacen streaming de juego, etc. Aquí tenéis lo que es la grabadora en sí, es un dispositivo de relativamente bastante pequeño tamaño y lo que tiene sobre todo de importancia son lo que son los puertos. Funciona a través de puertos HDMI, es decir que nuestra tarjeta gráfica tiene que tener un puerto HDMI, nuestro monitor también para poder utilizarlo y lo que hace es un puente simplemente. De la salida que queramos grabar, ya bien sea al ordenador o bien sea cualquier dispositivo que tenga un HDMI, iría al puerto de entrada y luego otro que hablaría del puerto de salida al monitor donde queremos visualizar lo que realmente estamos grabando. Luego tiene una entrada de línea, sobre todo si queremos meter un micro externo y lo que es fundamental es este puerto, que es un puerto USB, ya que lo que estamos grabando se tiene que almacenar en algún sitio, puesto que esto no tiene ningún dispositivo de almacenamiento para poder guardarlo y será a través de este puerto USB o de esta ranura SD donde se almacenarán los archivos que la capturadora va a grabar. De tal forma que simplemente esto haría un puente que el ordenador ni se va a enterar que lo está grabando y aquí te generará una serie de archivos que luego podremos poder utilizar para editar, para reproducir o para lo que necesitemos. La interfaz física es muy sencilla porque lo único que dispone es de un botón, ¿vale? Cuando pulsamos este botón empieza a grabar, veremos que este tiene un LED que lo recubre por aquí, se pondrá en rojo porque empezará a grabar y ya os digo, no tiene ningún secreto. El contenido de la caja es muy sencillo porque lo único que trae es un alimentador por si queremos alimentarlo a través de corriente con un USB normal y corriente, aunque podremos enchufarlo a cualquier toma de corriente USB que estamos tan acostumbrados a utilizar hoy día. Y también nos trae un cable HDMI normal y corriente y una salida de componentes normalmente de las antiguas, que sería este puerto, a ver si enfoca la cámara, enfoca, 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 ahí la tenemos, que lo que tiene es salida por componentes, audio, vídeo por separado. Esto sería para monitores externos que tengan de este tipo de entradas. Y nada más, no tengo mucho más que comentar sobre el dispositivo. La verdad que es un dispositivo bastante curioso que yo no he estado acostumbrado a utilizar. No es mío, sino que me lo ha prestado un amigo precisamente para poder enseñaros la interfaz del Amazon Stick, que creo que por ahí se ve la caja. Sí, por ahí la tenemos, ¿vale? Que os dije que os iba a enseñar la interfaz para el que no lo haya podido ver nunca y, claro, tenía el problema de cómo grabo la interfaz del Amazon Stick, porque, claro, en el ordenador sí es muy fácil capturar la pantalla con un programa software y mostraroslo, pero el Amazon Stick simplemente es un dispositivo HDMI que tiene su propio sistema operativo y que no hay forma de grabar la pantalla, por lo menos yo no la conozco. Entonces, gracias a este dispositivo, pincharé en el HDMI in el Amazon Stick, de aquí saldrá a la televisión y podré grabar la interfaz de usuario que tiene el Amazon Stick para enseñaros simplemente la interfaz de menú que contiene, así como alguna aplicación que haya instalado. Después de bastante, llevo ya unos dos meses de uso con él, la verdad que estoy contentísimo y os enseñaré un poco la interfaz de usuario. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo si estáis interesados en adquirir algún tipo de capturadora de este tipo y nada, si tenéis cualquier cuestión, utilicéis la caja de comentarios que os responderé, sobre todo por la experiencia de uso que he tenido yo. Tampoco podré responder más allá, pero creo que tampoco es un dispositivo hardware muy específico ni muy complicado y supongo que podré resolverlo. Nada más, un saludo y gracias por verme. Adiós.